Este próximo viernes 2 de junio, ocurrirá el evento más grande de todo el Caribe. Lugar en República Dominicana. Más de 102 clubes. Más de 3.500 niños. Un evento histórico donde los niños dirán que aún en crisis se puede vivir una aventura con Cristo Jesús. Y para esta aventura, te presentamos sus medidas de seguridad. Durante las noches se establecerán guardias dispuestos por el encargado de seguridad del camperí. Es responsabilidad de cada club local establecer las medidas de seguridad de sus campamentos. Para salir del campamento, se debe contar con permiso escrito del coordinador de zona y el director JA de A12 y tramitado vía el encargado de seguridad del camperí. Las visitas deberán dejar documentación en garantía para poder entrar al campamento. El permiso está establecido desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cada club deberá llenar el link de registro de visitantes autorizado para tener en cuenta los que visitarán a los niños. Los dirigentes deberán hacer una investigación en sus clubes para saber si tienen algunos padres con problemas judiciales y o con sentencia de orden de alejamiento con sus hijos. En caso de que tengan un tema parecido, el padre debe notificar con copia de dicha orden y entregada en viernes a seguridad con el listado de invitados y visitas. Los clubes que tengan equipos para cocina que ofrezcan riesgos, estufas con tanques de gas, etc., deben saber usarlos correctamente y o notificar a la seguridad interna del camperí. Los equipos deben estar en buen estado. No aceptaremos visitas o personas no matriculadas acampando dentro del terreno ni en los alrededores. Es prohibido el uso de fuegos artificiales, réplicas de armas de fuego, bombas de humos, armas blancas, etc. Prohibido llevar animales tipo mascotas. Del 2 al 4 de junio todos disfrutaremos de un llamado a la aventura. Del 2 al 4 de junio todos disfrutaremos de un llamado a la aventura.